Llegó el Joropo Es el Joropo la música de mi tierra El que mide palmo a palmo la talla de un cantador El que alborota el teco de entusiasma O con sus versos atrevidos recios como un cimarrón Llegó el Joropo con su alegría Llegó el Joropo con su sabor Llegó el Joropo con su simpatía Baile Joropo mi hermano porque el Joropo llegó Llegó el Joropo con su alegría Llegó el Joropo con su sabor Llegó el Joropo con su simpatía Baile Joropo mi hermano porque el Joropo soy yo Y que viva el Joropo Venezuela Entrañable cariño de tu esencia Llegó el Joropo con su alegría Llegó el Joropo con su alegría Llegó el Joropo luciendo con arrogancia Toda la esencia de su ritmo picarón Suena el capacho brillando así con esmero Mientras el cuatro va siguiendo juguetón A los bordones, los tibles y tenoretes Que resbalan en los dedos del maestro tocador Es la revuelta de una rima de traves Es el matranto llanero que se mece en un ba y ve Llegó el Joropo con su alegría Llegó el Joropo con su emoción Llegó el Joropo con su simpatía Baile Joropo mi hermano porque el Joropo llegó Llegó el Joropo con su alegría Llegó el Joropo con su emoción Llegó el Joropo con su simpatía Baile Joropo mi hermano porque el Joropo soy yo